Chonda papus, vamos a comprar una tarjetita de Google Play para comprar la caja del aniversario y estoy con el Russel, saluda papu ¿Qué hay papus? El papu que me transfirió al Magikar cuando recién salía y ahorita ya tiene su llarado rojo y yo no he tenido ya Magikar Shiny El Chevy Loco quiere bailar, el Chevy Loco quiere bailar Suscríbete a Chevy TV, suscríbete a Chevy TV Russel, es cámara oculta, vamos por la tarjetita de Google Play No te vas a robar nada, vamos pa' No van a comer papu Oh si aquí están, Google Play Hay de 100 bar, yo iba a comprarme 200 200 papu 100 pesos ¿Y de qué? 200 YouTube Red ¿Es pa' ver porno papu? Es papu, buceas, unas perillitas, saladas ¿Por qué vamos a ir a comprarme 200 papu? Mira papu ¿Eh? Mira No, pues ok ¿Es todo? Sí ¿Te sientes tres? ¿Este ya está activado? No, ahorita sí está activado Ok A ver si va Chevy por tus estados Y vamos a cambiar su tarjeta papus No, ahorita sí está activado 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 Ahí viene el Chevy. ¿Listo, papá? Ya puse la pinche. ¿Cómo se llama? Las tostadas. Las tostadas. Y tú ya nomás para 15 minutos. Y lo voy a pedir a comer. Lo voy a grabar el video. Pero yo lo grabo en la otra parte. Sí, sí. No mames, güey. ¿Le raspaste? No seas mamón, güey. Pero nomás le raspé. Ah, yo pensé que después te... ¿Qué? ¿Le pusiste? Sí, pues para comprar paquete, papá. Pero ten. No manches, va. Yo también lo quiero comprar, güey. Ya, ten, papá. No más pones ahí lo demás. ¿Qué? ¿Sí lo usaste? Sí. No mames, me vamos a comprar otra, güey. ¿Por qué estás grabando, mamón? Chivata. De nuevo, papus. Después de comernos unas ricas tostaditas de ceviche y de ir por otra tarjetita de Google Play, que el Russell se gastó la mía, ahora sí vamos a comprar la caja de aniversario. Primero, amigos, lo importante, les voy a estar señalando acá, comprar las pokémonedas. Si van a poner una tarjetita de Google Play, comprar puros paquetes de 100 pokémonedas, que son 9 pesos. Porque a la larga resulta que los paquetes otros te dan menos pokémonedas por más dinero. Así que si tú estás comprando de 100 en 100 en 100, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo rápido. El paquete de 1,200 pokémonedas cuesta alrededor de 199 pesos mexicanos. Si compramos de 9 en 9, 9 pesos, gastamos alrededor de 130 pesos. Así que te quedaría todavía a saldo para comprar más. Pero bueno, vamos a comprar la cajita ya, amigos. Y rebajas, 6 incubadoras, 6 revivir máximo, 2 pases de incursión y 20 ultra bols. Yo sí lo voy a comprar, papus. Así que ve aumentos. ¡Qué carajos, papu! ¡No tengo espacio! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí, vamos a comprar el paquete, la caja de aniversario. 1,200 pokémonedas tiradas a la basura. Pero, a lo que voy, amigos, realmente vale la pena comprarlo, ¿no? Eso depende. Primero, si tú tienes para invertir, porque realmente ahorita como está el gimnasio solo dando 50 Pokémon, a veces dos días juntas para un pase de incursión, realmente ahorita las personas que no inviertan en el juego, pues no lo va a valer, porque tal vez ni siquiera van a completar el paquete. Realmente sí me decepcionó un poco de que, bueno, me quedé pobre, 39 Pokémon, vamos a ver si nos abonó los objetos, pero sinceramente fue muy malo, porque resulta que en anteriores entregas habían hecho 3 cajas, y estas cajas eran de menos Pokémon, así todas las personas podrían comprar, aunque sea algún paquete, de esta manera no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.